hola que tal amigos buenas noches los saludamos nosotros sus amigos de paquetería pepe antes que nada queremos darle las gracias porque gracias a ustedes seguimos aquí echándole ganas día a día cada viaje que tenemos gracias a ustedes gracias a sus likes gracias a que comparten nuestras publicaciones hemos llegado aquí en este lugar donde estamos en flagstaff arizona nosotros estamos muy agradecidos con ustedes amigos gracias por este seguirá confiando en nuestro trabajo mi nombre es eduardo garcía mi hermano pedro garcía somos los dueños responsables de la paquetería pepe queremos darle las gracias a todos ustedes amigos a nosotros nos satisface llevar un regalo que ustedes mandan con cariño a sus familiares eso es nuestra satisfacción más grande que tenemos nosotros estamos muy muy agradecidos con todos nuestros clientes de vista california de napa de mountain view y de flagstaff arizona recuerden que pues nosotros estamos tratando de mantener nuestros precios para más que nada para su economía nosotros somos no somos los únicos pero procuramos de ser los mejores les brindándoles un servicio 100% seguro y más que nada recomendable gracias a las personas que nos recomiendan estamos en estos lugares mi hermano y yo dueños de la paquetería queremos pues darles anticipadamente felicitarlos y pues desearles que pasen al lado de su familia al lado de sus seres queridos una feliz navidad y un próspero año nuevo que dios los colme de bendiciones y pues nosotros pues seguimos estando aquí para ustedes esperemos verlos pronto para el próximo viaje que tendremos primeramente dios en el 2024 vamos a seguir trabajando nosotros estamos haciendo viajes una vez al mes de eeuu a mexico y de mexico a eeuu recuerden amigos que pues paquetería pepe está a sus órdenes gracias gracias a todas las personas que nos ayudan a compartir las publicaciones y que le dan like a nuestras publicaciones estamos estamos muy agradecidos con ustedes con cada uno de ustedes reciban un cordial saludo amigos y esperemos verlo pronto feliz navidad y próspero año nuevo les desean sus amigos de paquetería pepe